¡Hey! ¿Qué onda? Soy Zekele y seguimos jugando SHYRONFORCE 2. Nos quedamos en la parte en la que tenemos que rescatar al marinero. En la que tenemos que rescatar al pobre chavalo. A un marinero, no sé si es un marinero, pero es un hombre de esos que, del pueblo de Granshill que bajó a explorar y pues se encontró con esta tiburra urbana de aquí. Es una bruja. Entonces tenemos que ir a respetarlo, pero como no queremos, no lo vamos a respetar. Creo que la forma más fácil es simplemente llegar ahí donde está tiradito y ya. Así que vamos a ir por él. ¿Hago dos veces? Y sí, tal vez muchos no lo sepan, pero ya vi la película de Deadpool. Es una buena película. Bueno, no es tan buena. Me gustó. O sea, le hace... Le hace más justicia el personaje. No va a ganar ningún premio. Y al menos que seas fanático, pues no te va a gustar. Pero está entretenido. Es lo importante. No sé si realmente eres fan de Deadpool. Te va a gustar. No, aquí no, aquí no es que te voy a respetar a través de este chavo. No te va a gustar. En general. Ahora, recuerda que sentí un buen pey a latar infus Earlier in Québec. получилось a tu Delta. Es que sí y está divertido. Aunque pues yo me entr' estuve más, porque carlos se pelleó con unojón ahí en él. en el circo. ¿Un golpe crítico?! Me pego lo cierto, Tocante. Tin tir Peter olor. Aquí está. ay wey tiene un chingo de vida el cazador después no puede acabarlo pronto de una vez y si estuvo muy divertida la película del youtube ahora pues habrá que esperar para... iiii ya lo mató, ah no, quita síguete, me tendré que atacar dos veces otra vez, pero no creo que lo haga si, si lo hice bueno eso fue rápido nadie murió más que yo verdad? creo que lo mejor sería ir entonces por abajo vamos a atacar a la distancia ok, todo va bien ahí ya para arriba no, para arriba es mi pelillo mira esta brujo de hielo cazador goblin cazador no, no lo escribió, pensé que lo iba a escribir pero no lo hice pa 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 DRAGOOON todo lo están poniendo perfecto en posición para mi ataque secreto Oh, un golpe crítico y lo quité como a 3. Mejor aún. Mejor que te creo. Ay, marido. Se me cayó el micrófono. No tengo que hacer que más, perro del mal. Si no nos sirve de nada. ¿Cuánto le quitó? No, no queremos aguantar. ¿Estás listo para arder, bruja? ¡Arde en el infierno! Un lodo verde. Ah, no. Murió. Oh, Cacim ha subido nivel 12. Recuerden que una vez por video, tengo que comentar que Cacim es mi personaje favorito. ¡Muere, bruja! De hecho, este nombre es tan favorito que ya tiene más nivel que Hit. Pícalo, traes un filerazo. Cuatro puntos, cuatro puntos. Está bien, está bien. ¡Oh, oh, oh! Muy bien. Estamos atacándolo con todo lo que tenemos. Vamos a ver cuánto quita ese goblins. Ok, ok. Hay que tener cuidado porque si nos confiamos de más podemos morir. Esos arqueros tienen mucha vida eh. Pero no lo suficiente como para pelear contra esta tortuga dragón. Lo has hecho muy bien. Lo has hecho muy bien. Ahora ella también haces cortar el máximo, subiéndole la vida. Ok, mi personaje más débil es Sara. TIN! Probando es que suba de nivel. Amago subir de nivel. y vamos a equiparle ahora la super lanza y te va. Recuerdo cuántos niveles se podrían subir de clase, creo que es a los 10 ya puedo hacer que suba de clase bueno no se ahorita que derrote y me derroten lo averiguaré vamos dragón, creo que dragón es muy fuerte, es muy físico, vamos a tener que estar excelente pero es muy malo para lo que es la defensa de magia y eso eso significa que si una bruja me pega me matara, es lo más seguro de dos puntos para el perro, golpe crítico, se lo le quitó a uno está bien Zara, te esforzaste un poquito abajo bueno, es que lo podría matar pero para que lo mata eso puede haber gastado magia pero para quitarle dos puntos pues no, en cambio Chesser o UCH se lo quitó hasta antes subió muchos puntos de poder de poder mientras tiene una misión de rescate, dragón y los demás ojojo dragón, Slate y Ha están peleando vamos a derrotarlo tú solo nivel 11 ataque con su defensa actividad oh es hermoso TRT la verdad es que aquí solo está ahí para distraerlos oh mientras Slate, Ha y los demás se dirigen hacia la victoria mmm, son 13, ya está bien, que locura nada más para que suba de nivel igual va a caer como 13 puntos o algo así de experiencia ven te derrotaré con un ataque de magia ahora sí para quitarte 6 puntos vamos chester llegará siempre que le despegará Sal un crítico es el sentido de que incluso Sara puede matarlo el que le tengo miedo es al arquero y a esta al arquero y a la bruja hasta que de dos disparos lo mata un callador goblin no, 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 no es una de estas tierras por la fiel la verdad es que solo le ha quitado 9 pero no sé cuánto le vaya a quitar la magia o las flechas, ah, las flechas le quitan poco pero las magias pueden ser un problema resistelo ay wey crítico, 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 crítico crítico ah, crítico listo, no tuvo que magar, magar eh, no tuvo que matar Kassim, el mago poderoso bien, nos estamos derrotando con gran facilidad ven lo que cabe, no? ya bien kit, estoy teniendo bastante experiencia esa novia me da miedo y ahora lo que tenemos que hacer es que Sara llegue hasta donde está él y le de vida vamos a matar a esta bruja es la que más me da miedo voy a atacar a la bruja o voy a subirle la vida a esta rata voy a atacar a la bruja no puede atacarnos a los dos algunos de ellos va a tener que matar hijo de su madre pensé que iba a querer matar a la bruja ah, muy bien bien, resiste, resiste ahí, es ley es tu única misión acaba con esa maldita bruja bueno, lo intentaste oh, subió de nivel quien nos diría que por un ataque tan medio yo creo que merece que subiría de nivel un medio cree no, acuérdate, tengo miedo esto está bien, que es ese de la cuerda aunque es la magia de cuerda no importa en quien este guacho tuvo que observar mi supermaje de fondo este guacho tuvo que observar mi supermaje de fondo este guacho tuvo que observar mi supermaje de fondo casi el mago ha derrotado al goblin arquero y se acerca cada vez más para el nivel 13 muy bien, muy bien, muy bien, muy bien vamos todos sonando, todos sonando, todos sonando la victoria no, es ley es ley, perdiste a Schmidt bien, vamos, derrotalo uah es de tus poderes de bruja para evitarlo lo que me gusta es que si fallas el ataque te... o sea, no, es tener uno de experiencia un golpe mortal solo perdió uno excelente defensa excelente defensa muere el Lodo Verde no creo que un Lodo Verde pueda matar aquí la verdad y ve el 11 de Kit vamos es muy bien pero si es lo que hacemos mmm está bien, está bien bien, lo he derrotado a este dragón lo he derrotado a la malvada bruja no soy serio pensé que con matar a la bruja todos se morirían esto ya es puro trámite puro trámite, papá puro trámite muere pum Kazim es de ahora nivel 13, estoy seguro que sí ya listo ya solo falta el arquero, ¿no? de que está ya pero la Satorfuga no la va a poder matar ¿tú qué tengo que llegar con el señor? está madrigado, pero es más rápido que lo derrote a ese arquero soy un mago, soy un mago el poderoso mago Kazim vamos, acaba con ese goblin listo hemos salvado al buen hombre hola, buen hombre dios, ¿estás bien? oh, 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 ah, un pedrusco, me cayó encima ¿eh? ¿dónde está la bruja? no murió nadie, ¿verdad? no murió nadie, ¿verdad? ah, sí, el Slade ¿qué? ¿qué haces aquí? hemos venido a ayudarte estarías muerto si no hubiéramos llegado a tiempo ¿de qué estás hablando? ¿te atacaron? seguramente, de todas formas, gracias mirad, un túnel ha sido bloqueado por la... ¿bloqueado o desbloqueado? ah, ¿bloqueado? sí, sí, está bloqueado ah, qué pena, que ya estoy lleno de tesoros nunca lo sabremos Kit, volvamos al barco siguen, siguen, siguen el barco estamos del mismo tamaño del barco mira, Kit, antes de terminar de desmontar el barco y así es un pueblito aquí ah, ahí está nuestro nuevo hogar en todas formas, el antiguo gran cielo que era más bonito bueno, vamos todos trabajaron duro para terminar de construir su nuevo hogar así nomás, se te destruye tu casa pues vamos a construir otra de otro lado ya ha pasado un año el pueblo está siendo reconstruido como pueden ver, ¿sí? será mejor que nos preocupemos por mejorar la seguridad son demasiado jóvenes para estar siempre preocupados por protegernos da lo mejor de vuestro poder ajá, si me voy a proteger al pueblo majestad majestad los habitantes de Gran Ciel han estado trabajando duro durante todo un año el trabajo deberías agradecerle todo lo que han hecho, pues sí ah, no tengo nada que decir ¿qué? o sea, ¿qué pedo? ¿que se hizo malo también? señor Astor, por favor, hable por el rey pues ok, venga ya ha pasado un año desde que llegamos aquí el castillo, el pueblo y todo está mejorando poco a poco pero nos hemos olvidado de algo importante del comercio tenemos que buscar aliados de otros pueblos vamos a empezar a hacer transacciones para ganar dinero el tiempo pasado tan rápido esas joyas en tu cuello en tu cuello, eh en tu cuello hacen que recordar todo lo que pasó están enlazadas están enlazadas con mitrilo son irrompibles oh, el mitrilo es lo que... la bolita que agarré, ¿no? el rey ya no es lo que era hola, rey estoy seguro de que él es aún si está viva Kit, prepárame un barco, por favor me gustaría volver a la isla jamás jamás te dejaré buscarla, señor y de acuerdo, chachate el marir está vacío ¿y aquí qué hay? oh, este debe estar en mi sala de batalla, ¿no? Kit, mantiene la cabeza fría ah, órale buen consejo me gustaban más los consejos de Nova, pero ok mi equipo para luchar mi entrenamiento de combate, descanso muchas mesas y mi super equipo de 7 personas hablar, me cansa luchar, me cansa estoy muy cansado estoy bien, dragón estoy como una sombra en la noche silenciosa y muerte recuerda, eres nuestro líder si te caís, la batalla está perdida, ¿de acuerdo? si me encanta batallar listo para la inspección, señor las enseñanzas de Hawel misión de gran ayuda la estrategia era su punto fuertísimo es mi personaje favorito no tienes nada que temer te mantendré a flote, no importa lo que pasa vamos a buscar un poco de para ver si podemos subir de nivel oh, mira un animal extraño, ¿en serio? si, es un pájaro enorme la gente lo está rodeando deberíamos hablar con él será una oportunidad magnífica iré a hablar con él y tuve informar al rey todo lo que está pasando oh, mira, un pollo Kit, llegas justo a tiempo hay animal muy raro en el pueblo aquí, ¿qué hay aquí? salí a comer ¿cuál? vienes aquí en el chisme mira, me engañas tu padre era también muy curioso, Kit seguramente recorrió todo el continente oh, es enorme quiero tocarlo that was she say jajaja, has fallado déjame intentarlo oh, es muy rápido paren oh, mira, ¿puede hablar? es claro que puedo mira, son forasteros bueno, porque vienen de otro continente no sabía que los humanos pasan tal madeluca mal educados pero los niños están a punto de golpear al pájaro quietos ahí ¿qué demonios estás haciendo? mira, los niños tan mal criados por favor, perdónenme por favor, perdónenme le pido disculpas por lo que hay por lo que han hecho bienvenido a Grancia soy el ministro de este pueblecito desembarcamos no hace mucho en el continente aún somos extranjeros aquí menos mal que he encontrado a alguien como tú por favor, siéndase con mi plaza déjame presentarle al rey por favor, sígame ese pájaro es especial estoy seguro de que ha sido enviado por algún dios sí, ajá bueno, supongo que tenemos que ir a a hablar con el pájaro otra vez vamos a hablar con el pajarito ¿eres un fénix? ¿el pájaro legendario? sí, soy un fénix pero a legendario no sé nada de decir eres legendario, Peter he oído que los fénix sirven a un dios ¿un dios? ah, Volcanon Luke sí que lo llama dios siempre que esté junto a nosotros nada podrá arruinar la pasca ahí en parmesia Volcanon el ser supremo que creó la tierra este día este es el día más feliz de mi vida por favor, déjame acompañarte y encontrarme con él de acuerdo si te soy sincero me hice una herida en el ala durante mi viaje paré aquí para pedir ayuda pero no quiero causar ningún problema no te preocupes a estos jóvenes les encantan los problemas aquí por favor ¿por qué no me habías dicho que estabas ahí? pues pues porque llegué y estabas allá no quería interrumpirte desde mala educación ¿te sabes? es hora de ponernos en marcha vamos al monte Volcano con Peter este día existe y es que tú también irás no puede ser ala ¿por qué no? chinga solo llevamos en esta región un año uno se vemos todo acerca de estas tierras te necesitamos aquí sí tú quédate astrales ¿estás de acuerdo? o si son las órdenes de mi rey deseo sean mis compañeros de viaje hola me llamo Peter ahora realmente estoy realmente agradecido por su hospitalidad el monte Volcano está en direcciones la verdad es que no está bastante lejos Kit decide acompañar a Peter ministro entregale a Kit su pequeño regalo sí majestad mira está en ese barril aquí tienes un pequeño regalo que te ayudará en tu viaje tómalo y le ha recibido mil monedas ah mil 100 monedas de oro buena suerte Kit encuentra tantos amigos como puedas durante tu viaje con Peter bueno formación de defensa vámonos ahora sí vamos a poder guardar tiki 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 este kit también puede ser promovido nadie puede si quiero revivir a Slate por favor ¿túes están bien? también los otros nadie está exhausto ok entonces quiero guardarlo guardarlo y ya listo bueno eso es todo por este video espero les haya gustado recuerda dejar like comentar y suscribirse si no lo están nos vemos en el siguiente video al ratos